...sobre la ácida campaña de desprestigio contra TYM, al parecer avivada por la prensa clandestina. El director de TYM expresó su alivio en una declaración escrita en la página oficial de la compañía, prometiendo la llegada de tiempos felices y agradeciendo a los inversionistas por no creer todas las noticias que le respeto, amigos. Los inversionistas deberían elegir con más cuidado su fuente de información. Si ves, oyes o lees algo en Pais News, sabes que es verdad. Desiree un portal. Envíe. Desde Pais. El grupo santo. Arqueología y construcción. Calidad.